hola gente bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una pc gamer por 200 dólares que armé que puede correr muchos juegos muchos triple a bastante nuevos y bastante decente por su valor quédense en el vídeo que arrancamos bueno chicos les voy a mostrar los elementos que utilice para armar esta pc el madre que utilice es un alter meter x 58 pro es el modelo es un madre chino que soporta memorias de dr3 hasta 1600 megahertz de dual channel viene con los brm y el chipset con disipadores para poder referir refrigerarlo después bueno soporta la familia de los eones de los 5500 5600 el procesador es el x 56 60 que va a correr a 2.8 llegas 6 núcleos 12 hilos y su valor es aproximadamente 11 dólares y en la placa madre en su valor sería unos 62 dólares aproximadamente estos productos compren aliexpress y les voy a dejar acá arriba un unboxing que es de este madre por si lo quieren ver en detalle este madre no soporta el clock pero procesadores y pueden reclusearlo si tienen un madre que soporte el clock obviamente lo van a poder llevar a 4.3 4.1 llegas de velocidad y van a tener mejor rendimiento todavía para las personas que tienen la posibilidad es una opción bastante viable para poder elevar la velocidad y dar que les dé más rendimiento las memorias que utilice son dos módulos de 4 llegas de cada uno en donde de red 3 a 1600 megahertz de la marca team group y me salieron los dos módulos 34 dólares la placa de vídeo que vamos a utilizar es una hd 7770 de la marca xfx el modelo boss es de un gb de vram en ddr5 y su valor es de unos 55 dólares es usada se puede conseguir en facebook yo la conseguí por facebook y la consigue a ese valor aproximadamente o mercadolibre también pueden conseguirla desde seis pines del conector y bueno pasamos siguiente componente el culo que le puse es este estilo torre es usado no consigue mercadolibre más o menos 12 dólares es un culo de master y por ese valor pueden conseguir algo algo similar también le compré un disco rígido es uno de 500 gb es de 2.5 pulgadas de tamaño de son los del notebook pero van perfecto para el pc me salió 6 dólares así que también lo compré por facebook este disco que funciona perfecto después en el futuro si ustedes quieren le pueden poner un ssd que para más velocidad no la fuente de poder que utilice es una termitex light power de 550 watts no es 80 plus pero es un accidente fuente les dejo acá una etiquetita acá arriba para ver si quieren ver el unboxing y en el revisado que le hice y vale alrededor de 14 dólares es muy económica y recomendable bueno el gabinete que le puse vale 6 dólares es un gabinete usado que conseguí en facebook también lo pueden conseguir en cualquier lado es un gabinetes que son comunes de oficina e hicieron para armar cualquier pc así que bueno pasemos con el armado bueno acá tenemos ahora pc terminada armadita funcionando perfecto esta máquina va a correr muchos juegos a 720 en baja resolución algunos a 1080 depende él el juego no obviamente pero hay varios jueguitos ahora los voy a mostrar también hice una prueba de cine bench que más les puedo les puedo comentar bueno esta pc lo que pueden hacer después en el futuro es por ejemplo cambiar la placa de vídeo y ponerle no sé por ejemplo una gtx 1660 la super puede andar muy bien después también pueden agregar memoria de ram por ejemplo pueden sacar estos módulos y ponerle 2 de 8 hasta 16 poder soporta el motherboard y también discos ssd le proponen un disco ssd y va a mejorar bastante la velocidad también bueno esas cosas le pueden ir agregando para poder mejorarla y la verdad que por lo que van en las cosas hoy día 200 dólares o sea con 200 horas te compras una play 3 nueva que son más o menos en argentina 36 mil pesos 200 dólares te compras una play 3 y no jugas ni en la mitad de los juegos que puedes jugar con esta pc porque esta pc puede jugar muchos juegos que son nuevos y la play 3 ya no tiene juegos nuevos son dos juegos antiguos y bueno yo no sé te recomiendo si quieren gastar poco para arrancar va bien bueno gente pasamos a las pruebas de rendimiento y les dejo los links de los productos que compren aliexpress en la descripción del vídeo los links de la descripción de la descripción del vídeo ¡Gracias! 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 ¡Agáchate! ¡Joder! ¡Vamos! Mira, una caja de emergencia de antaño. Algo muy raro. Esa tubería parece floja. La zarpalanca nos viene de perlas. Ya es hora de que busques cómo salir. De verdad. Los morc producen pegotes de biomateria que desprenden cuando están bajo estrés. Esos pegotes afectan a cada troceza del código celular de cualquier ser vivo absorbido. También tú. ¡Paz! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, llegamos al final del video. gracias por ver y bueno conclusiones la verdad que me sorprendió cómo se desempeñó esta pc a pesar de tener un bajo costo corrió muchos juegos de los triple a decentemente por lo menos a 720 algunos a 1080 como el gta 5 lo correo casi a 100 fps el fornay también entre 60 y 70 fps en 1080 gráficos medios y bueno gracias por ver les repito que se suscriban que deje tu line deje sus comentarios que yo les voy a estar respondiendo vamos a ver si quieren compartir algo con los demás ningún problema así que chicos gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo chau chau y